Día 22 Sentimientos del Corazón de Jesús ante los Jueces Pilato y Herodes Composición del Lugar Mírale a Jesús, inocentísimo delante de Pilato y Herodes, y cómo es condenado y calla. Petición Dame, Jesús mío, saber sufrir y callar como vos y por vuestro amor. Punto primero Pasada toda la noche el buen Jesús, atormentado a merced de los pecadores, Así que llegó el día, se juntaron los ancianos y los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y lo llevaron a su concilio diciendo, Si tú eres Cristo, dínoslo. Y dijole Jesús, si os lo dijere, no me creeréis, si os interrogaréis, no me responderéis ni me soltaréis. Mas desde esto estará sentado el Hijo del Hombre a la derecha de la virtud de Dios. Y todos dijeron, para qué buscamos testimonios, porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y levantada la multitud, llevaron de mañana Jesús atado, de Caifás al pretorio, y lo entregaron al presidente Poncio Pilato. Era de mañana, y no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Salió fuera Pilato, y les dijo, ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Si no fuese malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Es que a nosotros no nos es lícito matar a nadie. Empezaron a acusar a Jesús, diciendo, Le hemos hallado a este Jesús, seduciendo a nuestro pueblo, y prohibiendo dar los tributos al César, y diciendo que él es Cristo Rey. Entró otra vez Pilato en el pretorio, y llamó a Jesús. Y Jesús estuvo ante el presidente, que le preguntó, ¿Eras tú Rey de los judíos? Lo dices de ti mismo, repuso Jesús, ¿U otros te lo han dicho de mí? Por ventura, yo soy judío, respondió Pilato. Tu gente y tus pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Dijole Jesús. Mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuese de este mundo, mis ministros pelearían para que no fuese entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de este mundo. Luego, tú eres Rey, dijole Pilato. Tú dices que yo soy Rey. Yo, para esto nací y vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Dijole Pilato. ¿Qué es la verdad? Y sin esperar respuesta salió fuera para decir a los judíos, Yo no hallo causa alguna en él. Mas ellos gritaban, Trae revuelto todo el pueblo, enseñando por toda la judía, desde la Galilea hasta acá. Y los ancianos y los sumos sacerdotes acusaban a Jesús de muchas cosas, y Jesús callaba. No oyes, dijole Pilato. ¿Cuántos testimonios dicen contra ti? Y Jesús callaba. Preguntóle otra vez Pilato. ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Y Jesús callaba, y Pilato estaba muy admirado de este silencio. Oh alma mía, ¿Cuántas lecciones te da el corazón mansísimo de Jesús en este paso? Las acusaciones falsas de los judíos, las respuestas de Cristo a los judíos y a Pilato, y sobre todo su silencio al verse falsamente acusado y condenado. Oh, cuánto has de aprender tú, que callas cuando has de hablar, y hablas cuando conviene callar. Jesús mío, enseñadme a sufrir callando por vuestro amor, pues me lo enseñáis con tanto rigor. Yo lo merezco porque he sido gran pecador. Punto segundo. Pilato envió a Jesús a Herodes al saber que era Galileo, de su jurisdicción. Alegróse Herodes mucho viendo a Jesús, por lo que había oído de él, y porque esperaba ver algún milagro. Le preguntó mucho, y nada le respondió Jesús. Estaban allí los príncipes de los sacerdotes y los escribas acusándole constantemente. Y Jesús cayó. De modo que le despreció Herodes con todo su ejército, y se burló de él vistiéndolo de blanco como loco, y lo reenvió a Pilato. Oh Jesús mío, loco sois en verdad, pero loco de amor y por mi amor, pues sólo un exceso de amor de Dios al hombre podía sujetar a tan humillantes pruebas al mismo Hijo de Dios. Y convocados los príncipes de los sacerdotes, los magistrados y la plebe, les dice Pilato, Ni yo ni Herodes hemos hallado nada digno de castigo de muestra en Jesús. Yo le soltaré enmendado. Oh Pilato, juez débil y perverso, no se enmendará Jesús de lo que ha hecho, ni puede, porque todo lo ha hecho bien, y sólo ha hecho bien a todos. Y por esto le quieres castigar. Oh mi Jesús, nunca me culpan sin culpas, y siempre quiero excusarme, no como vos, que siempre fuisteis inocente. dadme que os imite en vuestro amor a los desprecios, a las humillaciones y a la cruz, para ser digno discípulo de vuestro humildísimo y mansísimo corazón. Amén. Afectos Gracias infinitas te doy, mansísimo Jesús mío, porque por mi amor fuisteis acusado, burlado y ultrajado. Bendigo con todo mi corazón vuestra bondad, que quiso sufrir estos insultos de los tribunales y acusaciones para merecerme el ser excusado por vuestros méritos ante el tribunal de la divina justicia. Oh llamas poderosas del divino amor, de vuestro corazón adorable, consumid la escoria de mis maldades antes de comparecer ante vuestro divino juicio, para que no seáis vos mi juez en aquel día y momento tremendo, sino mi salvador. Quitadme de la servidumbre del tirano, del respeto humano, y confiese siempre delante de todos mis enemigos vuestra verdad y vuestra caridad. No me aterren los tormentos de los enemigos de vuestro nombre, porque al fin y al cabo sólo pueden matar mi cuerpo, mas no mi alma, si yo no quiero. San mi sabiduría y fortaleza cristiana, para confesaros ante todo el mundo, repitiendo con mis palabras y mis obras. ¡Viva Jesús mi amor! ¡Viva Jesús mi rey, mi salvador! ¡Viva Jesús mi único Dios y Señor! ¡Viva Jesús mi amor! Saculatoria Corazón de Jesús saturado de oprobios por mi amor, amete con todo mi corazón. Obsequio Perdono a todos los que me han ofendido, por amor a mi Jesús, inocente, ultrajado por mí. Ejemplo Entre otras muchas mercedes que Jesucristo hizo a Santa Lutgarda, no fue la menor la frecuente contemplación de sus sacratísimas llagas. Un día al darle la santa gracia por el amor con que las había recibido, suplicábale no permitiese que aquella sangre fuese en vano derramada por la salud de su alma. Mira, Mira, le dijo el Señor, con mis fiagas, como mis fiagas te llaman, y pide correspondas a tales finezas de amor. Otro día se le apareció nuestro Redentor con las cicatrices abiertas y derramando copiosa sangre, la cual era ofrecida por el mismo Señor a su Eterno Padre para obtener el perdón de los pecadores, y vuelto a su privilegiada esposa le dijo. Mira, como de continuo estoy haciendo glaciones de mí mismo al Padre, por la salvación de todos los hombres, pues así quiero que también tú procures, con todas tus fuerzas, ofrecerme a mí todas tus fatigas y padecimientos y todo tu sed, a fin de impetrar estas mis gracias, y para lograrlo mortificarás tu carne con penitencias y austeridades. Cada vez que oía la Santa Misa, sentía repetir interiormente aquellas mismas palabras, Quiero que también tú te ofrezcas a mí por la conversión de los pecadores. Oh, de cuánto mérito es este ofrecimiento al Padre Celestial, cuando va unido con la sangre divina y méritos infinitos del Salvador. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Amén.